Pero fíjate que Clara Campoamor jamás se declaró socialista, se declaró humanista y liberal y abominaba del socialismo. Si esto lo supiera la señora Carmen Calvo le daba un dengue, pero es que claro, han reescrito la historia, se dedican a esto, a reescribir la historia. Hacen suya a Clara Campoamor. Yo siento decirle que si Clara Campoamor siguiera viva hoy, yo estoy convencida que posiblemente habría sido una de las mujeres agredidas en la manifestación por las asociaciones cercanas a Carmen Calvo. Fíjate, y por otro lado decías tú, no es muy agradable cuando te insultan. Bueno, es que hemos normalizado en este país que la violencia por el número no es violencia. ¿Y cómo que no lo es? El intimidar a la gente. A mí me rodean 10 tíos como 10 armarios y evidentemente me están intimidando. Eso es violencia. Y aquí hemos normalizado ya que eso no es violencia. Pues claro que lo es.